Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Marvel Comics. Es el campeonato en el que imaginamos que pasaría si enfrentasen personajes de dicha editorial. Pues bien, en esta segunda ronda se enfrentan Bullseye, ya sabéis, este personaje, un rival de The Devil o de Electra, capaz de lanzar todo tipo de objetos, una gran puntería y es un asesino terrible, que luchará contra Thunderbolt Ross, Tony Ross, este ex villano, por así decirlo, de Hulk, que siempre quería taparlo, y en cierto momento se convierte en Hulk rojo, Red Hulk, este Hulk bueno, por así decirlo, también muy agresivo y con una fuerza equivalente a la del Goliath verde, pero yo creo que no ganta. ¿Qué pasaría si enfrentasen uno contra el otro? Yo creo que Bullseye rápidamente cogería pues sus objetos, los cuchillos que se suelen llevar encima, se lanzaría encima del Hulk rojo, que se clavaría en él y podría afectar un poco, pero eso se los excitaría y con la regeneración que tiene Hulk o Red Hulk rápidamente se recuperaría, y se lanzaría encima del Bullseye golpeando cerca suyo, haciendo que hubiese una gran explosión, Bullseye caería y viendo lo peligroso que es, intentaría atacarle a los ojos, a alguna zona parecida, cegándolo, Bullseye se lanzaría encima así, intentando cortar alguna parte como el cuello parecido, pero Hulk rojo es muy resistente y aguantaría, y sería el momento en que con una gran velocidad como la que tiene Red Hulk, cogería a Bullseye y lo haría caer contra el suelo, impactar contra él, perdón, y hacerle perder por KO, o si no porque quedaría aplastado como si fuese un huevo que se cae de encima la encimera, así que claramente vence el Hulk rojo, vence Thunderbolt Ross, que pasa a ronda 3 de este campeonato, y veremos quién es capaz de vencer a un Hulk, tendría que ser otro Hulk, lo veremos en las siguientes rondas, para saberlo dame un like y suscribiros, y hasta la próxima, saludos a todos.